Ya no, de ahí. Oye, ya pues. O sea, en verdad no hay ningún video. Vamos a hacer. Mira, último día, mira este engendro asqueroso. No hay nadie. You're alive, we're building an audience for you. Ahorita viene la misión de mi misita. Mira, mira, ¿qué hora? Ahora vale. Vale, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? A ver. Este es mi. Un video que está viendo. Tres, hay tres. Ah, ya puede. ¿Por qué no puede su cara? Ya, espérate. ¿Sabes qué? Bueno, decídenme quién está viendo ahorita. Por favor comenten para saber quiénes son ya. Porque me estresa, no me piensan. Ay, Wafler. Estefi, estefi. Tengo a las 7 y 47 de la mañana cuatro views. ¡Sí, me hecha! Último día. Eh, no, tres. Dos, dos. ¡Estás live, Mariano! ¡Estás live! Oye, ¿qué te pasa? Mira, eh... 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 Mira, me pones tu... Tu intencionero. ¿Para qué? Para qué. De fiesta. ¡No lo quiero! ¡Qué apuntes a la fiesta! ¿Ya vemos eso? Sí, veo. Pues, pues... Va a ser lo de... Va a ser lo rey, no somos. Es decir... ¡Estás live! ¡Básalo! ¡Última día de colegio! ¡Es fin! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Oye, no hay chicas... ¿Qué? Bueno, ¿verdad? ¡Chicas, están live! ¡Sí! ¡Última día, chicas! Ahorita viene la misma fiesta. ¡Chicas, vamos a jalar! ¡Quién, vamos a jalar! ¡Yo! ¡Aquí a ver el señor! ¡Sí! 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 ¡Una jaja! ¡Sí! ¡Sí! ¡De los dos te vas a... ¡Samos todas! ¡Aú! ¡Aú! De los 2 segundos, me sé los 7 dones.